¿Ya? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, yo soy Tomigo Alberto Informa y no se me parece justo lo que está pasando ahorita en el malecón, no por las autoridades, sino entre nosotros mismos que nos estamos echando tierra. Este es el espacio de mi señora madre y si bien ustedes sabían el espacio, es hasta por aquí así porque tenemos dos permisos. Tenemos un permiso por Javier de Goyado González, administración 2015 y 2018, o tenemos el permiso de Moisés Alejandro Anaya, el expresidente que pasó que es 2018-2021. Estos dos permisos son los permisos que nos dieron, nos avalaron y nos trajeron a ponernos en estos espacios. Si ustedes ven, este es un local, es el local número 10 del módulo, número 7 del módulo 11, donde es un solo local. Cuando aquí hace mucho tiempo se dijo que era un local por familia, se les quitó muchos espacios, ahorita vemos que muchos tienen de 4 a 5 espacios. Aquí nomás estamos viendo un localito chiquito de 2 metros por 2 y medio y vemos lo que es el área de los contadores. El área de los contadores no perjudica a nadie, si bien vemos, esto es como tipo esquina, todos los puestos de aquí del malecón tuvieron privilegios en las esquinas. Si ustedes alcanzan a ver y vienen a ver las esquinas, tienen abierto por un lado y abierto por el otro lado, o sea tuvieron sus beneficios. Aquí nosotros no estamos perjudicando a nadie, ni queremos perjudicarte a ti, no te voy a perjudicar ni quiero que me perjudiquen. Lo único que sí te estoy diciendo, tengo dos permisos, uno de Javier de Goyado y otro de Moisés Alejandro Anaya, donde aquí estamos. No hay que ir a tirarnos, o sea, a nadie perjudica que estemos agarrando ahorita. Ya nos recorrimos un metro y medio, aquí, ya nos recorrimos lo que ven todo este espacio, metro y medio. Mi respeto, mi respeto señores, hay que trabajar. Yo te estoy demostrando que no estoy haciendo nada ilegal, te estoy demostrando que tengo dos permisos de dos ayuntamientos pasados. Pedirle a la nueva administración de corazón que nos deje trabajar, o sea, a ponernos de acuerdo. O sea, hasta ahorita ha sido una buena administración. No se dejen caer por malas lenguas ni por nada. Yo te estoy enseñando dos permisos y tú ves, estos permisos no tienen fecha de caducidad, ni uno de los dos, porque no tienen fecha cuando se terminan. Estos permisos tienen permiso hasta que tú me lo vuelvas a renovar, porque como dice, hay un punto donde dice que tú tienes la capacidad de volverme a renovar sabiendo cuánto me quieres cobrar, ¿verdad? O cuánto podemos llegar a un acuerdo. Como les iba diciendo, es un puesto, dos metros por dos cincuenta, y es un contador que es una esquina. Los demás tuvieron el privilegio de abrirse a los lados, ok, bendito sea Dios, te tocó abrirse a los lados, pero ¿por qué estás dando lata? ¿Por qué te sacamos un metro y medio? Yo te lo digo de corazón. Vean las cosas, no hay que lastimarnos, hay que cuidarnos y no hay que estarnos tirando. ¿Para qué tirarnos? ¿Para qué tumbarnos? ¿Qué es lo que hay? Yo no voté por Alejandro Anaya, pero por Alejandro Aguirre Curiel, perdón, estoy muy enojado, pero sí estoy con él, porque se hagan las cosas bien. No estamos perjudicando a nadie, hay dos permisos. Le cuido corazón, presidente Alejandro Aguirre Curiel, y le cuido todo el respeto, me pido que vean, es el único sustento de mi señora madre y mi señor padre, que ahorita no está muy bien de salud, y les pedimos por ello, hay que hacer bien las cosas. Hay dos permisos, nada cuesta avalarlos, no estamos perjudicando a nadie, no estamos perjudicando ni a terceros, porque no son lugares donde podemos, vean la gente, graba, no estamos tapando ni tapando los espacios para pasar, no estamos haciendo nada ilegal, queremos trabajar, como todos quieren trabajar, todos queremos trabajar en paz, no queremos volver a lo de antes, queremos trabajar con humildad, como lo estábamos haciendo. Todos tenemos cola que nos pisen, pero para qué tirarnos, hay que apapacharnos, hay que cuidarnos. Presidente Municipal de Chapala, Alejandro Aguirre Curiel, el Beto informa, con nuestros dos permisos, y espero que me entiendan, estamos hartos de que día con día, con día con día, no nos podemos tirar, somos de Chapala, mi señora madre, nacida en Chapala, no puede ser que gente que no sea de Chapala, nos tiren. Que vengas de fuera. ¿Verdad? Cuídense, y que Dios los bendiga. Alejandro Aguirre Curiel, Alejandro Aguirre Curiel, con todo respeto, espero que me escuches, y me entiendas, y platiquemos, para llegar a un acuerdo, y hay que llegar a acuerdos. No fuimos beneficiados, tenemos esquina, pero no pudimos abrirnos para los lados, como otros. Saludos, yo soy tu amigo el Beto informa, que Dios bendiga a todo este ayuntamiento, a todos los que nos están viendo, déjenos de estar tirando. El derecho ajeno es la paz, tú me respetas, yo te respeto, yo nunca he tenido cosas que no son mías, nunca te voy a tirar, en un perfil que no sea mío. Puedes estudiar, tú sabes los celulares, la gente que bien sabe, cómo estudiar celulares, quien tiene troles, yo no tengo troles, yo nomás les deseo, que Dios los bendiga a todos, Alejandro, con todo respeto, por favor, déjenos, déjenos trabajar. Dándos permiso, no tienen fecha de caducidad, Dios los bendiga a todos.